El 12 de octubre cambia el nombre con el que hasta ahora se denomina a los carburantes. Gasolina 95, 98, diésel... son denominaciones que se van a dejar de utilizar. Atento a este vídeo en el que te contamos cómo se van a llamar a partir de ahora para que no te líes a la hora de repostar. El cambio de etiquetado no es algo aleatorio sino que éste se lleva a cabo bajo una directiva comunitaria cuyo objetivo es unificar el nombre que se le da a los carburantes en los 28 países de la Unión Europea. Estas son las nuevas etiquetas y nombres que se van a utilizar a partir de ahora. Y para que te familiarices con ellos te contamos cómo funcionan. A partir del 12 de octubre las gasolineras habrán cambiado el nombre de los carburantes. Si tu coche es gasolina olvídate de las implomo de 95 o 98 octanos. Ahora debes acudir al surtidor marcado con un círculo. La letra E indica el porcentaje de etanol que contiene dicho combustible y podrás encontrar E5, E10 y E85. Si tu coche es diésel deberás dirigirte a los surtidores marcados con un cuadrado. En este caso la letra B indica el porcentaje de biodiésel que contiene la mezcla y encontrarás B7 o B10. Y la etiqueta XTL significa que se trata de diésel sintético, es decir, que no deriva directamente del petróleo. Hay un último grupo marcado con un rombo. Es el destinado a los combustibles gaseosos como el hidrógeno, que por el momento casi es inexistente en España, o el gas. Mucho más habitual aquí. Como ayuda los coches nuevos tendrán estas etiquetas en la tapa del depósito de combustible, pero los demás tendremos que tenerlo claro. Por suerte durante un tiempo ambas nomenclaturas coexistirán en las gasolineras para que todo el mundo pueda consultar la equivalencia con la denominación anterior.